¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenciadas, aquí estamos en Darksiders Genesis, un nuevo juego en el canal, estamos aquí en la segunda parte, la verdad es que el juego a mí me está gustando, espero que en la primera parte se me haya escuchado bien, se haya visto el vídeo y nada, pues aquí grabando esta segunda parte donde lo hemos dejado, acabamos de matar al primer boss, ¿vale? El Diablo del Vacío, ha estado chulo, un enemigo bastante grande, y ha molado, ha molado la batalla, ha estado entretenida, si tenéis algún tipo de problema para pasaros este jefe, os aconsejaría, ¿vale? Que juguéis con Lucha, con la que tenemos equipada, ¿vale? Ella Lucha es la que dispara, la que tiene las pistolas, y aquí hemos descubierto la nueva munición, ¿vale? Disparo de carga y va bastante bien, hace bastante daño al personaje, ya sabéis que con guerra, que para mí es el que más me gusta, ya sabéis que ese espadón me tiene enamorado, es bastante difícil porque tienes que meterte aquí, te va a joder, y te recibes muchas, muchas galletas, te comes muchas bombas también, así que mi consejo, aprovechar de lucha y hacer de modo de cobarde estos juegos, ¿vale? Tienes que ser un cobarde, para ganar hay veces que hay que ser cobarde, no llenarte de valentía y poco a poco irás quitándole la vida. Bueno, pues vamos a seguir a ver qué tal, vamos a coger aquí este, diríamos, ascensor, y vamos a ver qué nos depara, la verdad es que hemos descubierto un nuevo ataque, con guerra, hemos descubierto un nuevo disparo, ¿vale? Una nueva munición con Lucha, y pinta bien, ya sabéis, las furias que nos encantan, aquí tenemos tres enemigos, vamos a coger aquí a guerra, y vamos a ver esta habilidad de Boracaus, que es una pasada, fijaros esto. ¡Ah, no tengo, tío! ¡No tengo furia! ¡Qué crack, Antonio! ¡Qué crack! ¡Oh! Vale, chaval, empezamos de lujo el vídeo. Acabo de perder, tío. Vale, pues ahora, es que esto no va a pasar nunca. Vale, o sea, cuando muere, está generando... Vale, se está recuperando. Entonces, yo creo que si me matan cuando uno está recuperándose, será cuando me pierdo la partida. Vale, vale, entiendo, o sea que puede morirse un personaje de los nuevos que tienes, y si aguantas, sigue. Bien, bien, me ha gustado, me ha gustado. O sea, ¿cómo hemos empezado? Yo quería vacilar con la furia, pero es que no están cargadas, tío, mía, comida. Ay, vale. La verdad es que el juego va a haber muchos botones, muchas combinaciones, muchas cosas nuevas, y no es fácil, ¿eh? Parece que va a molar, tío, este juego más avanzado va a molar. Esto será de la misión secundaria, sí, tenemos 8, tío, 8 de 10. 5.000 almas, ya sabéis que las almas son las cadáveras azules, que es como la moneda del juego, ¿vale? Esto te... supongo que luego aparecerá el típico mercader de todos los landsheimers, que se llamaba Bullcrim, me parece. Y este nos venderá pociones, nos venderá habilidades, nos venderá esto de... piezas de corazón, ¿vale? Para tener más vida, piezas de furia, que cada 3 consigues aumentar esa furia y esa vida. Vale, vamos a ver el mapa. Vale, estamos en otra zona. Vale, aquí no, porque no parpadea. Tiene que parpadear. A ver. Vale, estamos en la planta... una planta inferior, ¿vale? Hemos bajado el ascensor. Sería aquí, ¿vale? Hemos cogido aquí la moneda del marquero. Ya tenemos aquí una llave enigmática, que la verdad, no sé para qué son, pero vamos a por ella. Ya sabéis, tenemos el caballito este que podemos ir cogiendo, es una pasada, ¿no? Mola mucho. La verdad es que me está gustando. Vamos a ver. Por ahí tiene que estar la llave. Vale, ahí está la llave. Vamos a coger la llave. Y vamos a atravesar esta puerta, imagino, ¿no? Que la podremos abrir. Una puerta tan pretenciosa solo puede llevarnos hasta nuestro querido Samael. Vale, este es el que estamos buscando, que se ve que es aliado por otra persona. O otro demonio, o diablo, o como que sea, no sé lo que sea. No nos hemos colado. Hemos seguido un método estratégico. Y aún así, nos hemos cargado a unos cuantos por el camino. Bueno. Ah, pues se ha llevado un disparo ya. Le ha pegado un tiro lucha. Trae a los leales siervos del Consejo hasta mi puerta. El Consejo cree que Lucifer y tú estáis tramando algo contra... Vale, es aliado con Lucifer. ...contra el equilibrio. ¿Lo niegas? ¡Ginetes! Yo estoy por encima de debilezas de ese calibre. Aunque admito que esta acusación despierta mi curiosidad. Lo cierto es que me encuentro, digamos, bajo asalto. ¿Moloch? ¿Y cómo ha podido un papanatas como ese tomarte la delantera? Sin ofender. Lo mismo me preguntaba yo. Y se me ocurre una respuesta. Mola mucho la voz de este. Está muy chula. Dice que este día llegarías a él. Yo, Moloch, vengo a reclamar tu cabeza. Y tu reino. Adelante. Encontrad a mi socio. En el vacío. Seguiremos charlando cuando le haya atravesado el cráneo a Moloch con mi espada. ¡Holás! Bien, bien. Vamos a ver qué nos depara este videojuego. La verdad es que he leído, ¿vale? Que THK Nordic, que es la empresa austríaca que se encarga de este videojuego, ha comentado que ha tenido muy buenas ventas. No se lo esperaba. Zamael no se nos envió a alguien. Tenemos que decirlo aquí. Tenemos que decirlo aquí. Se escucha como eco. Espero que el video se escuche bien. Muy difícil, eh. Me he estado pegando mucho, tío. Una capturadora nueva, PC nuevo, micrófono, bueno, los micrófonos son los cascos. Vale, nuevos y... ¡Dios mío! A ver... Vale, ahí tenemos esto. ¡Oh! Como nos suicidamos, ¿no? Más bien, casi. ¿Dónde vas? Vale. Pensaba que iba a llegar por ahí, pero no. Ya sabéis que doble salto y mantienes y te salen como las alas para que te ayudaran a malvorear. Quería ir ahí arriba, pero... Tenemos un camino aquí abajo. Eso brilla mucho. Vale, esto es lo que queríamos. Tiene pinta, ¿no? El hombre es... ¿Qué es para coger? ¿Eso qué es, tío? Hoja por pal. Se puede cargar y lanzar a múltiples objetivos enemigos. Interruptores de pared y objetos del entorno con mantolchas y luces explosivos. Con mayor tiempo de carga, la hoja por pal alcanzará objetivos varias veces. Si alcanza una llama, se transferirá al fuego a los siguientes objetivos. ¡Mola, ¿no? Equípate. Cada jinete puede descubrir y utilizar objetos especiales que sirven para resolver puzzles, abrir zonas nuevas y conseguir ventajas adicionales en los compates. Vale, mola. Con lucha será con el joystick derecho pulsándolo y con guerra sería con el R2. Vale, hemos descubierto pues como... Es un disco, ¿no? Parece un... A ver... ¿Dónde está? Vale, yo... Eso es porque es con guerra solo. Vale, si lo veis, que está aquí. Amigo, vale. Aquí, en el... En los... En las flechitas, ¿vale? Si yo pongo el de la izquierda, que es el guante, saldría el brazo este. Pero si yo pongo la hoja por pal... Vale, lanza el... Esto también vale para atacar. Ya tenemos aquí con guerra un lanzamiento de... Un ataque a distancia. Y según hemos leído... Nos ayudarán... ¡Burles! ¡Algo escuchado de fuego! Y no, pero yo tiene que volar. Ahí tenemos fuego. Por eso estamos aquí. Sabía que lo necesitaríamos. ¿Has hecho? Me explicas el que... Te lo hemos mostrado. Ah, vale. Ya está. Apunta la hoja por pal a un interruptor de pared. Con el joystick derecho. Pulsa el redox para lanzar. Ah, sí. Uf, este joystick es un poco más. ¡No, no, no! Te recuerdo que el sol y el sol y el sol nos esperan. ¡No, no! ¡Estás esperoso! ¡Venga ya! Vale. Lo que... Por aquí... No habíamos ido, ¿verdad? Sí, vamos a ir... Por esta zona, ¿no? Vamos a coger esto de aquí primero. Antes de irnos por ahí. A ver... Apunta la hoja por pal a un interruptor de pared. Vale, eso es lo de antes. Ya me las he contado. ¡Oh, tío! Esto de apuntar con el joystick derecho... Me parece raro. Y con este cago. ¿Y ese? No ha hecho nada. Esta puerta se abre con dos llaves. Yo tengo dos llaves, creo, ¿no? Vale, eso son las llaves. Vale, vale. Son las llaves enigmáticas, tío. Y aquí tenemos... Puerta enigmática, sí. Esto se abre... Necesitas las llaves, vale, Pablo. Este es como un... Como un secreto, ¿no? Un... Una habitación secreta. ¡Oh, cuánto cofre, tío! ¡Qué bajo! Vale, ahí almas a tope. Se a tope. Vale, consigue 50 monedas del barquero. Por los que hagan muchas aguas. ¿Esto qué es? ¿Qué era eso? No sé. Fragmento de piedra curativa de bandido. Un trozo de piedra curativa para luchar. Un re-3 para completar la piedra. Y la salud máxima de lucha aumentará. Creo que llevábamos dos ya, ¿no? Mira, la hemos completado. Piedra curativa completa de bandido. Una piedra curativa completa para luchar. Aumenta permanente la salud máxima de lucha. Bala subido, ¿no? Tiene más vida. Vamos a conseguir ahí más vida. Vale, a ver. Conexión. Ya está, ¿no? Ya hay mare. ¿Cuántos cuadrados? ¿Tantas veces se puede mejorar eso? Mare, si hay piezas por coger entonces, chaval. Porque este no tiene uno. Mola, mola, mola. A ver. Vale, estos son como logros. Vamos a cogerlos. Ya está, ¿no? Vale. A ver, en el mapa. Vale, ya lo tenemos todo. Vamos a irnos donde estábamos antes. Lo que le daba a este pulsador de aquí y realmente no sé lo que ha hecho. Por ahí, ¿qué? ¿Por ahí qué? Parece que... Parece que nada, ¿no? No hay nada. Vamos a irnos. Vamos a ir por aquí, por la puerta que hemos abierto. Y aquí no hay nada, no hay el gancho. Carga la hoja por fall manteniendo pulsado el reloj y suelta para lanzar. Se escucha como un tiempo. Se ha desaparecido la corriente de aire. Fija objetivos mientras apuntas con la hoja por fall, con el E2. Vale, fuego chaval, tenemos que encender las antorchas. Ya empezamos con los mini headlights. Ah, pues si. Oh, que guapo. Esto me mola, tío. Es una tontería, pero me lo mola. Hay veces que tienes que buscar donde está el fuego o la antorcha. ¿Esto qué es? Ya estamos aquí en el final, ya lo tenemos todo. Ah, un agujero desentiente. Debí imaginarlo. ¿Habías visto antes algo así? Me temo que sí, pertenecen a un tipo del que me han hablado. Será el socio del que hablabas a él. Eso explica muchas cosas. De este fia fial. Ni de broma. Ni de broma. Por supuesto que no. Pero no veo otro modo de salir de aquí. Así que, ¿a qué esperamos? Vamos allá. Esa es la única opción. Bueno, también nos podemos quedar aquí esperando. Hasta la eternidad. Tú primero. Acumplen. Cerro del polis de podano y agujajamos de aquí. Acabamos de aquí. Hay dejado la peru. ¿Qué es esto, tío? ¿Y ahora dónde estamos? Pues no lo sé. A ver, en otro sitio. Y también hay ahí... Una puerta enigmática también. Lo que pasa es que... ¿Y cómo sabemos dónde... Si tenemos llaves? Esperaba, Sanje. Pero... ¿Quién es? ¿La cosa se puede poder hacer? Ah, yo digo, esa voz me suena a mí. Es Bulletin, tío. Es Bulletin. A ver, y yo... ¿Dónde sé si tengo llaves? De esas. Ah, vale, ahí. No tengo ninguna. Tengo 26 monedas de esas de... Del barquero, pero no tengo llaves. Vale. Tenemos una puerta ahí. Pues... Vale. A ver. A ver, está Bulletin por allí, pero... Bueno, no hay nada. Siempre me gusta cotidiar. Cuando te dicen PESPA a la derecha, primero a la izquierda. A ver si encuentras algo. A ver, a ver. Casi me caigo, tío. ¿Esto qué es? Aquí no hay nada, ¿no? Ahí parece que haya una bruja o algo. Yo creo que ahí va a salir una bruja o algo. Que nos dará opciones o alguna historia. No hay nada aquí. A ver. Tampoco hay nada aquí. Vale. Nuestro querido Bulletin. Muchos de los que habéis jugado al Darksiders lo conoceréis. Es el mercader. Comercial. Que vende. Ah, eres Bulletin. No. Vende volador de almas. ¿Cómo mola el apodo? Es un devorador de almas porque te quita las calaveras estas azules, que es el dinero. Lucha. ¿Cómo a mí tu reputación te precede? ¿Me has traído alguna de nadie? Quizá uno de tus hermanos. Cuídense a él, si no quiero que te la rende. Lo que hagamos no es asunto tuyo. Ahí te equivocas. Si no, ¿a qué has venido? Samael nos arrojó a ti. Puede que vinciera para que le lleváramos tu cabeza. Ginete es el cauto. Con la actitud adecuada me pondré a tu ser reacido. Pero bueno, tú tienes que liarme. ¿Qué quiere que la hagas? El consejo no negocia como de bolsos. Si les desobedece, lo pagarás. El consejo aquí no tiene miedo. Este es mi territorio. Y aquí se sienten mis reglas. Si me matáis, será trágraco. Quedaréis atrapados en el vacío eternamente. Continuamos hablando. O sea, que me quedaría aquí si te... Mi hermano no tiene mucha paciencia. Ni yo tampoco, la verdad. Así que ve que le al grano. Los señores del inferioridad, si el fiebre está en guerra. Buscan poder, control, sobre todo, Lucifer es a mal. Estáis aquí, porque lo enfrentará a algo sorprendente. Ahora le tienten a mano a sus enemigos, ofreciéndoles algo muy valioso a Cam Cam. Su cooperación. Y Moloch es uno de ellos. Si queréis saber más, tenemos que hacer un pacto. Me han robado un artefacto muy valioso. Intenté que me ayudara, pero quizá vosotros los podáis recuperar. Esa es toda la información que nos vas a dar. Tráeme un artefacto, ¿por qué es tan importante? Es... algo complicado. A estas alturas preferiría matarte antes que ayudarte. Que le den algún consejo. Pero de ese modo, todos saldríamos muriendo. Veréis cómo vendrá. Os doy no panar. Ah, tu panar. Tu panar, haber empezado por ahí. Trato hecho. Estás de rojo, ¿no? Mira dónde estamos. Si se te ocurre algo mejor, soy todo oídos. Ha, ha. Os daría un agujero de servicio para mirar. Y ojo. El guardián de mi auto. No se alegrará de veros. Vale, pues tiene pinta de que tenemos que ir a coger un objeto que estará protegido por otro boss. Nadie se alegrará nunca de veros. Allí está la gracia. Por cierto, creo que esto os puede interesar. Y ya me quiere vender algo. Núcleos de criatura desbloqueados. Tenemos objetos disponibles en la tienda de Bullgrim Nueva misión desbloqueada Vale A ver Aquí no aparece la misión Ah, mira Hemos descubierto aquí Núcleos de criatura Vale, aquí esto es un cacao, tío Un cacao es una locura Bienvenido a menudo de núcleos de criatura Esto es como Un libro, ¿no? Los núcleos de criatura que se obtienen De los enemigos y de Bullgrim Se pueden añadir a ranuras para activar Aumentos únicos que elevan Las estadísticas y las habilidades de lucha Y guerra Hay dos tipos de núcleos de criatura Los secundarios, que son los morados Estos que hemos ido cogiendo, vale Los objetos que ponía objeto misterioso Que se obtienen de los enemigos pequeños Y el dorado Que serían los principales Es cuando hemos matado al Al diablo del vacío Vale, al jefe este Al primer jefe Nos ha dado un no dorado Que se obtiene al vencer a jefes Y enemigos superiores Los efectos de los núcleos de criatura varían Pero en general se consiguen Las mayores modificaciones de criaturas Poco comunes y difíciles Para empezar Pulsa X para seleccionar la ranura clave Que brilla Esta ranura dará energía A todas las ranuras conectadas Y a sus núcleos Al generar una ranura Se abrirá la lista de núcleos de criatura Donde podrás ver Que núcleos hay disponibles Y la información sobre la ranura Se le ha mencionado Hay núcleos de tres tipos Ataque, ira y salud Vale Si el tipo de núcleo de criatura Coincide con el tipo de ranura Obtenrás una ubicación de coincidencia Te aumentarán las estadísticas De correspondiente De lucha y guerra Mientras ese núcleo esté activo Vale Las ranuras clave y algunas otras Son de tipo cualquiera Lo que significa Que cualquier tipo de núcleo De criatura Que añadas a estas ranuras Proporcionarán Una ubicación de coincidencia A medida que obtengas Núcleos de criatura De disponer Se acumularán Hasta subir de nivel Desbloqueando efectos Potenciados Cada ranura tiene un nivel real Que limitará el efecto Máximo Del núcleo de la ranura Amigo Vale Cuantas cosas Vale Fijaros aquí A la derecha Que Nivel 1 Estamos en nivel 1 Vale Cuando tengamos 30 30 objetos misteriosos De estos O núcleos No ha dicho Vamos a subir al nivel 2 Y ese Potencia de ataque Aumentará al 2 Luego al 3 Al 5 Chavales Subimos bastante Porcentaje Ahí Pulsa X Para activar Este núcleo De criatura Tipo cualquiera Bueno Y fran de coincidencia Vale Ya lo entiendo Como Vale 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 Cuando un núcleo De criatura Está en una ranura Y activo Las ranuras conectadas Recibirán energía Al activar Núcleos de criatura En ranuras potenciadas La cadena crecerá Permitiéndote Mejorar enormemente Tus estadísticas Y habilidades Pulsa cuadrado Para quitar un núcleo De criatura De una ranura El núcleo Volverá al inventario Y la ranura Quedará vacía Al quitar un núcleo También se pierde La energía A los nódulos Conectados Ten en cuenta El flujo de energía A la hora de probar Diferentes combinaciones De ranuras Los núcleos de criatura Que hayas conseguido No se pierden nunca Todos hacen algo diferente Prueba diferentes combinaciones Y estate siempre alerta A los nuevos tipos De criaturas Vale Vale Lo entiendo Este sería Aquí podríamos poner Cualquiera Porque tiene como El circulito este Y podríamos poner O de De ataque O de fury Ya no era Y de vida Vale Vamos a ver A ver Y esto tío Vamos a poner aquí Este de vida Que tenemos dos Vamos a ponerlo aquí Vale Así ahora Aquí podemos poner Este Para que coincida Vale Y vamos Aquí será Que podrás poner Un Un núcleo De tres puntos Ahí hay tres A ver Vamos a poner aquí Uno de daño Y aquí este de vida Y ahora ya no tenemos Que tenemos Uno especial ahí Tenemos uno De ataque Especial A ver Lo podemos poner aquí No Estos son secundarios Vale Esos son principales Y principales Tenemos uno de ataque Aquí Pero no Se podrá poner aquí O qué A lo mejor aquí A ver Si se puede poner aquí Núcleo desactivado No tiene energía Vale O sea Que no llegamos Pero aquí Si que estaría Activado Si lo pusiéramos Ahí A ver Vamos a poner Este aquí Pues nos faltaría Uno de vida Para que diera energía Este Aumenta la potencia De ataque Un 3,5 Vale O sea Que vas abriendo Caminos Vale Chaval Mola Está chulo ¿No? Esto te va a hacer Buscar Matar muchos Pichos Muchos enemigos A ver Vamos a ver Creo que tenía La venta Vale Tiene la llave Hemos visto Que había una puerta Nos hacen falta Nos hacen falta Dos llaves Solo venderá una Creo Vamos a comprarla Ah pues vende dos Vamos a comprarla Vale Pues ya tenemos Para llave Ahora ya no nos salen más A ver Fragmentos Tío Fragmentos Para Para aumentar La vida Tenemos fragmentos De ira Activos Tanto de lucha Como para Vale Y que tenemos más Potenciadores Esto que es Tío Ah Eso son como Como ataques Hallada de la cantidad Máxima De pociones Esta te da una poción Más La verdad es que Ahora ya las hemos usado Como veis Siempre usábamos Teníamos las dos Hemos usado En la batalla Reserva De pociones Salud Convientes Deceso De orpes Curativos En una reserva Cuando se está llena Hostia Este mola ¿No? Mola Porque muchas veces Tengo la vida Al máximo Y La cojo Para nada Poción Inclusión Restableza una Anoridad de ira Al usar una poción Recupera Lentamente Una poción Una porción De la reserva De salud Dañada Del personaje Inactivo Este me ha gustado En verdad A ver ¿Y a qué vende? Ah, vende núcleos Tío Vamos a ver Si Que nos hace falta Para Unir Estos Necesitamos Uno de Corazón De vida Vale Vamos a comprarle Este de vida Porque este Este es especial Este es el principal Este no cabe Ahí Vamos a comprar Este Clon de sombra Las balas del clon De sombra Rebota Geyser de espadas Aumenta El radio Del geyser De espadas 25% He oído Que lo estáis pasando Muy bien Hombre Pues ahora Me estoy comprando Este y si A ver Yo creo que así Ahora podemos poner Esto aquí Vale Y hemos activado Este chaval Bien 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 Mola Mola Yo creo que lo hemos Hecho bastante bien Vale Vamos a ver Solo vosotros Podéis aplicar Las seis Leinetes Luego los compraremos No los necesitamos Los dejaremos Porque no tenemos Mucho Lo que quiero Es comprar Este tío Vamos a comprar Este Esto se activa Solo Eso Y voy a Comprar Este Solo Este Y Nos vamos a dejar Algo de oro Que sepáis Que lo vamos a comprar Todo Vamos a comprar Este Vale 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 Esto no es que nada Serían Como pasivas Imagino Eh Colección No A ver Ah vale Son Se han juntado Aquí A la A la Poción Vale Vale Ellas pasivas Son como pasivas Se van haciendo No le falta Quimparlas Ni nada Vale Y ahora Para donde vamos Tíos A ver Por aquí Parece que será La puerta Bueno Esta no es Vamos a ver Vamos a ver Vale Ya se donde estoy Aquí tenemos Estamos Aquí Nos hemos ido Al principio Vamos a abrir La puerta Con las llaves Enigmáticas Que estaría Allí Si no me equivoco Esto es lo mismo Siempre me he quedado atascado Ahí A ver A ver Que me sitúe Estamos Aquí Vamos a ver Si Ahí Iríamos Ahí Que no quiero ir Iríamos A tantas galeras Vale Vale Estaríamos Justo Ahora estamos Aquí A ver Si me puedo Tirar Pues si Es el mismo Sitio Por Tasis Nigmáticas Y tengo La llave Que me tendría que haber Arriba Más Estaba No puedo Abrirlas No sé Es una puerta Enigmática Pero no me deja Bueno Y ahora Tenemos que ir Al agujero De serpiente Que les había dicho Porque no hay salidas Vamos Vamos a ver Aquí será No Amigo Chaval Vale Mira lo Lo hemos conseguido Todo Todos los objetos Encontrados En el primer capítulo Vale Eso Esto será Pues porque Te puedes ir A farmear Lista de criaturas Para conseguir Para conseguir Más Oh Que guapo Tío El juego Te hace Te hace Volver a las zonas Para volver A conseguir Obres De estos Mola Mola El foso De la depravación Bueno chicos Vamos al foso Y Dejaremos de grabar Y dejaremos para una tercera parte Para que no sea muy pesado Y nada chicos Espero que os guste Este videojuego La verdad es que Me está gustando Me parece entretenido Y Vamos a ver Es un juego diferente No es como si Un clic Aquí Es un poco más De movimiento Y a ver si os gusta Y vamos cogiendo Suscriptores Tío Que ya sabéis Que yo lo hago Porque No lo hago Por ganar dinero Sí Es una mazmorra En toda regla Mola Mola Nuestra primera mazmorra Vale Le arrancaremos El artefacto De sus manos Sin vida Genial La cosa se anima Vale Aquí es donde Tenemos que ir a Por el objeto Que nos ha pedido Bulbdy Y supongo que Como bien nos ha dicho Él Habrá un guardián Que nos va a dar Nos va a intentar Matar Para no conseguir Ese objeto Y nada chicos Fue un placer Hasta el próximo video